Los Bananas Ah, vamos cambiando de personaje Y a la putilla O fresa Volvió a subir la calidad Vamos Esperate, está avanzando solo el... Ahora el resentido no me cuenta Aquí otro logro Voy piquando atrás No! No! Eres! Visita! Que lo siga! Que lo siga! Y fracaso! Y声 Venga! Esto parece como Mario Espérate, esta pintura es lo que hace que camine por las paredes Pero se gastará ¡Suscríbete al canal! Al menos me puedo ir por un lado El bandido de las bananas ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡No! Buena 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 Otra etapa operativa